Seguimos en directo en Candoria por la mañana cuando se cumple en la 1 y 20 del mediodía y vamos a hablar de moda y de empresarias cántabras porque el pasado mes de octubre, hace menos de un mes, nuestras próximas invitadas eran galardonadas con el premio Empresaria del Año que concede cada año la Asociación de Empresarias Cántabras. Hoy nos acompañan, como les digo, las dos galardonadas y también la presidenta de la asociación. Bienvenidas a las tres, Natividad, Celia y Lola. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidas. Ha pasado apenas un mes, como yo decía, pero seguro que alguna repercusión ha tenido este premio y me gustaría que la contaseis. ¿Qué ha supuesto el premio para la firma? Para nosotras, personalmente, ha sido algo magnífico porque nos ha dado una inyección de energía extraordinaria que la necesitábamos porque realmente hemos llegado a este final de 2013 un poco agotadas. Entonces, verdaderamente, ha sido un subidón de adrenalina extraordinario para nosotras. Y después, bueno, pues para la empresa siempre te da una dimensión pública que, bueno, pues que premios como este es un poco sobre todo lo que te aportan, ¿no? Y bueno, desde luego lo que nos da es una responsabilidad enorme también porque, bueno, pues que AMEC haya decidido premiarnos a nosotras, pues para nosotras es magnífico, pero también nos obliga a estar muy en lo alto. Una actividad que se tiene en cuenta para elegir cada año a las ganadoras y por qué ellas este año. Sí, vamos a ver, mira, ten en cuenta, tenemos un adaptado ya a un perfil que nosotros queremos, es decir, unas bases, esas bases se cumplen. Este año, pues han sido Lola y Celia. Hombre, el lagarto, lagarto está llorando, tenía que ser, tenía que ser ganador ya, tenía que ser ganador. Entonces, queríamos también, además tenemos un doble aspecto. Por una parte es visibilizar siempre la labor de la mujer empresaria, que es lo que tenemos que hacer en la asociación, visibilizarlo. Y un segundo aspecto también es que fueran ejemplo. Ellas son unas personas, bueno, su empresa, es una empresa que a pesar de tener un recorrido corto, empezó en una época en la cual no es que fuera muy bollante, ya no estaba tampoco en plena crisis, pero ya empecé a su momento, pues era también difícil. Entonces, ha sido ejemplo y queremos que sean ejemplo un poco para otras empresas, otras empresarias o futuras empresarias que a su vez que se quieren iniciar en la empresa y que a su vez encima que son dos personas las que formen la empresa, no tiene por qué ser solamente una. Entonces, esos dos constantes han sido un poquito, el lagarto está llorando y sabíamos que tenía que ser, porque se lo merecían, pero en ese doble aspecto. El premio, este premio Mujer Empresaria del año, tampoco tiene un muy amplio recorrido, si no me equivoco, ¿esta era la 13 edición? Sí, sí, 13, sí. Nosotros llevamos ya la asociación, tiene 28 años. Pero bueno, quizá fue un momento y fue eso, la cuestión de visibilizar realmente la labor y la función de la mujer empresaria lo que hizo que se formara y que fuéramos conscientes de que tenía que haber un premio, tenía que haber una empresaria realmente importante del año. Ese es el objetivo, ¿no? Que se persigue, dar a conocer el trabajo que hacen las empresarias en la Nación. Sí, sí, así es. La marca que decía Natividad que tiene un corto recorrido del año 2006, a mí me gustaría que me contaseis cómo nace la idea, ¿por qué de repente ropa infantil? Cuentas tú, cuento yo. Cuéntame. Bueno, pues verdaderamente las dos tuvimos muy clara la idea de que había un huequito en el mercado en aquel momento para que el textil infantil avanzara. Entonces, bueno, Celia venía del mundo de la empresa, yo venía del mundo de la moda y además yo había ya dado el salto al mundo infantil. Entonces, bueno, pues ahí pude comprobar, trabajando para una empresa fuerte ya del sector, que realmente había un hueco extraordinario en el mercado y, bueno, pues reunía todos los requisitos para poder, bueno, pues empezar un proyecto las dos juntas y con una idea muy, muy clara de que lo que queríamos era, bueno, pues crear una marca que tuviera cierta repercusión y, bueno, pues aquí estamos. Ya os conocíais, ¿no? Sí, éramos amigas. Bueno, nuestros maridos eran muy amigos y nosotras habíamos coincidido, la verdad es que habíamos congeniado muy bien desde el principio. ¿Y la marca, el nombre de la marca es El lagarto está llorando? ¿De dónde es el nombre? El nombre es un poema, es un poema de Federico García Lorca, que es como muy de la infancia, la habíamos recitado en nuestra infancia y la verdad es que nos pareció una idea genial. Antes decían, Natividad, que la empresa ha crecido en muy poco tiempo y además en tiempos muy difíciles. La primera tienda, el Santander, como no, y ¿cuál fue la siguiente ciudad que os abrió las puertas? Pues la siguiente fue Canarias, Tenerife. Pues fíjate, nos fuimos a abrir a Tenerife, abrimos a la vez casi Tenerife y Bilbao. Fueron, bueno, los dos contrapuntos iniciales. Cuando, bueno, pues vimos que estábamos preparadas, empezamos a franquiciar nuestra marca y las dos franquicias que abrimos, las dos primeras franquicias que abrimos fueron primero Tenerife y después Bilbao. ¿Y con cuántas tiendas tenéis en este momento? Pues ahora mismo tenemos 26 tiendas y después tenemos puntos de venta, hemos firmado un acuerdo con el Corte Inglés, tenemos un Corners en el Corte Inglés y estamos empezando a salir fuera. Que es otra novedad, lo de la franquicia. Digamos que es crear una marca efectivamente y una franquicia cántara, que es importante también. Que también es importante. Es importante y muy importante. Y de salir fuera, porque ahora mismo se habla mucho de la necesidad de salir al exterior, porque como las cosas en España no están bien, de hecho hay muchísimas grandes marcas que dicen que están sobreviviendo gracias a ese mercado exterior. ¿Cómo es la aventura de salir fuera? Bueno, todavía no nos hemos establecido fuera, lo que estamos haciendo es probando, tenemos unos showrooms, pues en Bruselas, en Alemania tenemos, y estamos por medio de ese concepto que nos parece muy interesante, estamos empezando a salir. Tenemos un mercado muy interesante en México, que la verdad es que siempre es como un punto, que creemos que va a ser muy bueno, y creemos que este año va a ser el primero que vamos a ir ya, la próxima temporada. Dejar a la próxima temporada. Sí, la próxima temporada. Todavía el porcentaje que tenemos de venta fuera no es muy representativo. Pero bueno, será. Y lo que tenemos muy claro también es que España es muy importante para nosotros, y asentarnos, sabes, que nuestras tiendas en España continúan avanzando, es fundamental. Eso de salir al exterior, que decía yo, se le está dando mucha importancia en estos tiempos. No sé si desde la asociación hay algún tipo de ayuda, y no me refiero a económica, que todo el mundo cuando habla con ayuda, sino quizá de asesoramiento a esas personas, a esas mujeres empresarias que os dicen, pues es que aquí me estoy estancando, ¿cómo podría yo? Sí, sí, vamos a ver, mira, la asociación presta ayuda, lógicamente, no ayuda económica, como tú bien dices, porque no se puede tampoco ahora mismo, pero sí presta ayuda a ese asesoramiento. Tiene una base, una base importante la asociación, y en el tema de la internacionalización también. De hecho, nosotros tenemos empresarios en la asociación que ya han internacionalizado, ya han salido, y si no, nosotros lógicamente ponemos en contacto tanto a través de la COE como a través de la Cámara de Comercio, que son las dos empresas fundamentales, digamos, o asociaciones, o fundaciones, o cooperaciones, que son las que tienen la base fundamental para salir, para hablar sobre internalización. Entonces, es decir, cualquier empresaria que quiera puede venir a la asociación, y desde allí nosotros, lógicamente, la asesoramos. Pero yo insisto, tenemos empresarias nuestras en la asociación que están realmente, y el mercado es importante. Claro, cada una tiene que buscar su sector. Depende del sector, tendría que buscar también su vía, a ver dónde puede ir, o no puede ir, como ya se han dicho. Sí, porque me imagino que todos los países no son válidos, no tienen el mismo volumen de negocio. No, entonces, bueno, pues ellas, por ejemplo, el sector moda, pues más bien quizá en Europa, pues bueno, pero en México se está abriendo también, efectivamente, se están abriendo alternativas en México, y de hecho, no sé ahora, pero creo que hay una, pues alguien, no sé, Cántabro, que está en México también ahora mismo, bueno, con esa internacionalización, buscando vías y mercados. Y el gobierno de Cantabria también sabemos, yo a través de la prensa lo veo, que está saliendo también a buscar... Nosotros tenemos muy buena clientela mexicana aquí en Santander. Nuestra tienda de Santander, sobre todo en verano, pasa mucha clientela mexicana, y es increíble, o sea, cuando viene una clientela sabemos que es muy buena venta. Y después ten en cuenta que nosotras producimos toda nuestra colección en una parte que producimos en España, pero una parte muy, muy importante la producimos fuera. Entonces, desde el principio, desde que nacimos, empezamos a fabricar en Perú, o en otros, ¿sabes?, países, sobre todo en Perú. Entonces, eso también te da una dimensión muy clara de por dónde se mueve el mercado y por dónde puedes ir avanzando. Claro. Otra opción, además de internacionalizarse, son las nuevas tecnologías, ¿no? Internet. Tenéis venta online, que yo creo que ahora mismo es imprescindible, podríamos decir. Imprescindible. ¿Cómo es el volumen de ventas a través de la web? Pues, mira, nosotros... O sea, realmente es muy sorprendente y es un objetivo prioritario para nosotros. Pues, el, ¿sabes?, fomentar online y que cada vez vaya ocupando más cuota de mercado para nosotros. Sobre todo en sitios donde no tenemos tienda. Entonces, es cierto que las tiendas a pie de calle se mantienen y la gente le sigue gustando ir a comprar a las tiendas y esperemos que siga siendo así por muchos años, pero también es verdad que hay un núcleo muy importante de madres, sobre todo, que son las que compran nuestras colecciones, que empiezan a familiarizarse con toda esta parte online y realmente te lo, o sea, vamos, es que el mercado te lo exige. Bueno, y hay casos puntuales porque nos hizo mucha gracia, nuestra tienda está en general mola y nos hizo gracia que algún pedido de internet era para el paseo de Pereda. O sea, que es que está en la calle detrás y decíamos, fíjate la gente que al final te metes en el trabajo, lo que sea, y aprovechas ese ratito para hacer la compra... Sí, o gente que igual tiene un comercio también y es incompatible para ir a la tienda. Ahí es donde ves también que no solamente es en los sitios donde no tienes tiendas, sino que hay sitios muy cercanos a las tiendas que usan ese método de compra. En ese apartado de las nuevas tecnologías me imagino que la asociación también esté... También somos estructura de apoyo también para ello. Y de hecho también tenemos empresarios, lógicamente muchas empresas nuestras tienen su comercio online también. Uno de los objetivos con los que nace el lagarto está llorando es hacer marca propia. Sí. Ya la tenéis. Y de hecho creo que incluso hay familias reales que visten que sí, no sé si es algo añadido. Algo añadido también, una publicidad. Es un valor añadido estupendo para nosotros. Es una publicidad de algún modo gratuita, ¿no? Sí, de verdad. Que me imagino que es enorme. Mira, hace ya dos años, ¿no? Yo creo que ha sido hace dos años. Cuando abrimos nuestro pequeño showroom en Bruselas, bueno, pues fue muy ilusionante para nosotros tener como clienta de nuestro showroom a Matilde de Bélgica. Entonces, bueno, pues sus niños han vestido del lagarto y de hecho siguen vistiendo, sobre todo las niñas. Pero bueno, realmente el objetivo también siempre es que nuestra princesa ha visto a sus niñas del lagarto. Y bueno, ese ha sido el objetivo conseguido. Pero la viste también, ¿no? Que la viste. Y es cierto que cuando salen en revistas, ese vestido se agota. Sí, es cierto. ¿Cuánto tarda el vestido que lleva la princesa? Yo hago un conjunto de blusa con un short. Y la verdad es que todo el mundo quería ese conjunto. Es increíble. O sea, eso es... Es así. Es así. Hay gente que marca ahí la tendencia. Luego hay muchas famosas que también han vestido con nuestra ropa y te das cuenta que es que la gente busca lo que las famosas llevan a sus hijos. Sí, y lo que ellas cuentan. Antes contaba Natividad la importancia también de que seáis franquicia. Si alguien que nos está viendo a través de internet en otro punto de España donde todavía no hay tienda estuviese interesado, ¿cómo es el contacto? No sé si buscáis unos requisitos concretos. Sí, por supuesto. Hacemos un estudio. Si es previo de quién quiere abrir nuestra tienda, claro. Sobre todo de su espacio y bueno, de muchas cosas. Pero lo tiene muy fácil porque a través de nuestra web tenemos un apartado específico para quién quiere. Y una persona que solo se encarga de eso, que se traslada a donde haya que ir. Con lo cual tú escribes y das tus datos y nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto. Porque si a comprar online también podéis hacer una idea, ¿no? Pues este es un buen sitio yo creo para abrir porque tenemos muchos clientes. Efectivamente. Es una forma de testar el mercado estupendo, la verdad que sí. Natividad, ¿cuáles son los... ¿Cuáles son los próximos objetivos que tiene la Asociación de Mujeres Empresarias? Pues mira, los próximos objetivos siempre serán y son a largo plazo y a corto plazo también la formación. Esto es lo que tenemos siempre es formándonos. A todas las empresarias para la Asociación realmente ayuda a formarse a las empresarias porque no podemos parar. No podemos parar y, bueno, pues animamos además a toda aquella persona que tenga empresa, es decir, a toda mujer que tenga empresa, pues que se nos asocie. Ya somos, ya somos 200 asociadas o casi 200, tenemos, bueno, pues generamos casi mil empleos en Cantabria, que creo que es una fuerza suficiente. Y somos realmente la asociación, bueno, visible para estar en toda, bueno, tanto hablar con el gobierno como hablar para, bueno, representativa realmente en Cantabria. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que se nos asocie. Hemos hablado de algunas de las actividades y algunas de las ayudas que prestáis a las asociadas. ¿Por qué otros motivos deben asociarse? Aquella empresaria cántabra que os esté viendo ahora mismo que no haya tenido contacto con la asociación. ¿Cuáles serían esos motivos, no? Hombre, ya importante es que estemos ya, que seamos muchas, que se cree una red, que se cree una red, porque además es que los contactos realmente son fundamentales. Y eso es lo que le creamos, lo que le damos a la asociación, son contactos. Y entonces, además, va a haber una interrelación entre nosotras. Y entonces su empresa, su empresa va a salir no solamente en Cantabria, sino va a estar a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Entonces ya eso creo que es importante. Aparte del asesoramiento y la ayuda que tenemos, que la asociación, tal como tal la asociación, presta. En esa formación que hablas, en la que estáis preocupados, ¿cuáles son las próximas actividades que vais a realizar o cursos de formación a que van enfocados? Mira, más que cursos de formación, realmente son todo a nivel empresarial. Entonces nosotros, bien nuestros, o bien a través de, tanto de COE como del gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de la Mujer, nosotros tenemos un plan de formación que hicimos el año pasado con la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de la Mujer. Un plan de formación, el primer plan de formación AMEC, que se titulaba así. Tres jornadas importantísimas, con lo cual las empresarias, y todo eso a nivel formativo empresarialmente hablando, nosotros hacemos eso. Eso es por una parte lo que solemos, entonces tenemos que hacer el segundo plan de formación AMEC. Que eso sí, veo que, vamos, desde aquí digo, que toda persona que haya interesada, porque no solamente es para mujeres empresarias, digamos, lo hacemos la Asociación de Mujeres Empresarias, pero puede ser para cualquier empresario o empresario, bien de la asociación o bien un empresario. Y miren, la página web nuestra, que ya saldremos, lógicamente, a principios de año, ya tendremos el segundo plan de formación AMEC, que eso nos dura a lo largo del año. Y otra parte que nosotros tenemos importante son los desayunos, desayunos formativos. Unos desayunos que hacemos, uno mensual, y que, bueno, pues en el cual nosotros preparamos realmente, para toda empresaria, toda persona aquella que esté interesada, lógicamente, insisto mucho, hablando empresarialmente. ¿De acuerdo? Entonces, pues son desayunos importantes, bueno, y cada mes tenemos un tema. Eso es nuestro, más o menos, planning, o nuestro plan de trabajo que tenemos, que lleva la asociación. Bueno, aparte de jornadas, que bien, pues mira, esteño, por ejemplo, que el premio empresario lo ha copatrocinado la Caixa, bueno, pues también con la Caixa, también, también estamos elaborando unas jornadas, que también van a ser importantes, formativas, lógicamente, también. Y cuando ya nos, se trata de un curso determinado, curso, pero siempre de apoyo, como estructura de apoyo a través de, pues bien de COE, o a través de apoyo de la Consejería de Presidentes, de la Dirección General de la Mujer, bueno, eso es lo que hacemos. Otro de los temas de los que se habla mucho hoy en día es del emprendimiento, ¿no? Sí. El empujar a la gente, de algún modo, a que cree su propio negocio, su propia idea. Vosotros desde la asociación, si una persona se acerca, si una mujer se acerca, y dice, bueno, yo tengo esta idea, ¿cómo lo veis? ¿Cómo es la ayuda inicial? Porque hemos hablado de esa ayuda a las mujeres que ya tienen un negocio. Sí, sí. Si están pensando en emprender, ¿cómo? También, también tenemos, yo es que siempre digo eso, digo, la asociación de mujeres empresariales tiene, digamos, esa doble faceta. Una faceta de, siempre, un sistema de apoyo para la persona que emprende, que es también, y después para la persona de la empresa consolidada, que decimos ya o empresa madura, que se llama. La empresa para la que aprende, somos un poco de mentoring. Somos también eso, somos y podemos y tenemos contactos con, para ayudar a esa persona. Y después, mira, por eso es el caso de ellas, por ejemplo, este año, el caso de las premiadas. Bueno, pues es que también queríamos que fuera un poco ejemplo de toda aquella persona o personas que igual el emprender, incluso una persona sola que no, igual no les podía o no se atreven, bueno, pues que ponen una sociedad como han formado ellas y que todos, bueno, que sirvan un poco de ejemplo también para el emprendimiento. También les apoyamos también. De hecho, nos van, ¿eh? Y de hecho, después se nos forman, cuando formen la empresa son empresarias también. Sí, porque a la gente le da miedo, ¿no? Ahora mismo, aunque se habla mucho de emprender, a la gente le da miedo el emprender un negocio. En vuestro caso, ha sido muy bien. Sí, sí. Pero vosotras, personalmente, ¿qué consejo daríais? Cuando empezáis en el año 2006 habéis dicho que la idea surge porque tú ves en este caso, Lola, que hay un negocio que se puede explotar. ¿Qué idea hay que buscar? ¿Cómo aconsejaríais vosotras? Bueno, yo creo que sobre todo tenerlo muy claro, ¿no? A creer en tu proyecto, tener las bases claras, o sea, saber qué tienes, con qué medios cuentas, dónde quieres llegar y lanzarte. El estudio de mercado después, efectivamente, lógicamente. Sí, pero quizás el estudio de mercado, al final nosotros nos lo saltamos total. Bueno, bueno, bueno. Pero la ilusión pudo con eso. Hombre, las cosas claras son muy importantes. Sí, sí, sí. Y muy centradas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que exacto. y encontrar una buena socia porque a veces te unes a una persona te asocias a una persona y de verdad no sale igual de bien como tú pensabas porque no es fácil, son muchas horas y cada uno es de una... Nosotros hemos tenido muchísima suerte Es que hay muchas veces que se habla de las sociedades con carácter peyorativo que dicen, uy mejor solo, no vaya a ser Bueno pues... No siempre, no, no, ya digo yo para mí es un ejemplo y de hecho, sí, esa faceta Tienes que partir de una admiración mutua gigantesca de un respeto De una confianza también De una confianza absoluta Esa desconfianza de que el otro está pidiendo menos que yo Sí, sí, sí Bueno realmente es eso y saber repartir Bueno nosotros es que al final te iba a decir, saber repartir los papeles pero no realmente es un buen equipo No hay reparto porque verdaderamente Las dos asumimos el rol igual con lo cual las dos hacemos lo mismo y nos compensamos porque bueno, somos muy parecidas a la vez muy diferentes Esa es la definición Entonces, bueno pues realmente es que nos compenetramos genial Entonces disfrutamos mucho juntas Tenemos las cosas muy claras Luego los disfrutamos mucho Cuando disfrutas en lo que haces yo creo que ya es la clave del éxito Yo creo que la clave es esa Creer en tu proyecto y disfrutarlo Creer en tu proyecto Y buscar quizá algo que a ti te guste Que a ti mismo te guste Claro, sí, sí Es que tienes que creer en ello que te gusta Si no hay que puedes llevarlo Entre dos es más fácil porque un día yo puedo estar más de bajón o no confiar más en una Y siempre hay otra persona que te está apoyando Si estás tú solo muchas veces me imagino que te dará un bajón de esas y decir, uff, esta colección No, nosotras nos apoyamos muchísimo Somos muy positivas Claro, claro Que luego le damos la una de la otra Que tenga una idea y le digan Uy, pero es que eso ahora mismo está fatal Pero es lo que le gusta Igual si empieza otra cosa porque le han aconsejado que es que tiene más mercado o va a ir mejor Quizá no le pongan la misma ilusión Igual tiene razón efectivamente que es creer más en su negocio Vamos, creer en ellas Creer en el proyecto que tienen Porque vamos, formas y lo que sí crees en ello realmente lo vas a sacar adelante Sí, a pesar de la Si hubiéramos creído en nuestro proyecto en los años que hemos pasado Nosotros hemos navegado en esta crisis la hemos padecido Entonces, verdaderamente hemos tenido momentos muy difíciles y muy duros y momentos maravillosos que compensan a esos momentos difíciles y duros Entonces, bueno quizás entre creo que la máxima es que las dos hemos creído 100% en nuestro proyecto y en nosotras y en nuestro equipo Entonces, bueno eso es muy muy importante Hemos dado ya muchos consejos a mujeres empresarias que nos estén viendo o a gente emprendedora que estén pensando en abrir su negocio y me gustaría una actividad antes de despediros que des todos los datos de la asociación para quien quiera contactar los horarios la página web teléfonos todos aquellos medios de contacto que tengáis para la gente que no conociese la asociación o que esté interesada en acudir Vale, vamos a ver mira, la asociación bueno, tenemos la página web lógicamente y nuestra dirección de correo empresarias bueno, la dirección de correo es info arroba empresariascantabria.com es muy fácil info arroba empresariascantabria.com el número de teléfono es 942 05 05 05 944 y después nuestra página web también que tenemos en la cual ahí tenemos todos los datos incluso tienen las hojas de afiliación si quieren afiliarse hombre, yo lógicamente desde aquí animar a toda aquella empresaria o aquella persona emprendedora que quiera que tiene una idea de negocio un proyecto de negocio que se ponga en contacto con la asociación que ya digo insisto que tenemos estructura de apoyo tanto para el emprendimiento como para la empresa consolidada y después bueno pues a través de nuestros premios empresarias ellas en este año y después bueno se nos van asociando mucha gente claro que conoce pues los premios empresarias nuestros porque realmente es una de las misiones la función que tenemos lo que tiene el premio empresaria ¿ese desayuno informático mensual el próximo ya tiene fecha? sí el próximo va a ser en diciembre el 12 de diciembre tenemos también ya el desayuno el desayuno que ya ¿está bien para todo el mundo? a todo el mundo a todo el mundo sí sí a todo el mundo vamos a ver a todo el mundo pueden ser lógicamente más está pensado para las socias porque es formativo pero también hay gente lógicamente que siempre acompañando a una socia puede ir porque bueno pues así ven lo que hay y siempre claro tiene que ser empresaria o empresario también puede ser porque está abierto para tanto empresaria como empresario ¿y ya está el tema de ese desayuno informático? ¿se sabe? bueno para el 12 nosotros por ejemplo vamos a ver más a nivel fiscal es un tema fiscal el que vamos a el que tenemos ya para el día 12 entonces bueno un tema fiscal es el que estamos elaborando ya que tenemos ahí interesante interesante procuramos siempre que las nuevas nuevas leyes nuevos proyectos de ley nuevas medidas lógicamente que estemos ya desde un principio que estemos ya las empresarias que estén al día que conozcan todo de acuerdo entonces vamos un poquito con esos temas bueno pues yo os agradezco a las tres que hayáis estado aquí compartiendo esta mañana con nosotros no hace falta desearos suerte pero bueno pues si acaso nunca estáis más así que muchísima suerte en vuestras nuevas ideas y en vuestros nuevos negocios y Natividad muchísimas gracias muchísimas gracias a ti y a Popular Televisión gracias a ti